Estamos en tiempos donde empiezan a aparecer las exposiciones. El día jueves van a viajar alumnos de sexto equipo de instalación electromecánica con un grupo de profes. Por otro lado van a ir los alumnos de séptimo de la especialidad producción agropecuaria y los de sexto con otro grupo de profesores. A la rural, a Río Cuarto, se está organizando lo que es el viaje a Chapadmalar, donde van a ir alumnos de sexto gestión, los dos séptimos que egresan de las especialidades técnicas y alumnos de los rurales, esperamos que para el mes de noviembre. La verdad que muchísima actividad en esta fecha en todos los colegios, en este caso preparando también los viajes. Pero bueno, en cuanto a la actividad aquí, me contabas que los chicos están haciendo propiamente ellos las instalaciones eléctricas del colegio. Sí, se está trabajando con todo lo que es sexto, quinto y cuarto año de la especialidad electromecánica. Están renovando la instalación eléctrica del sector aulas. Vienen a trabajar los días sábados, domingos, los feriados. Y algunos días en el horario nocturno están trabajando, tirando los cables troncales nuevos, colocando las bandejas, haciendo todo el cableado nuevo en las aulas. Y bueno, vamos avanzando con eso. Otra de las cosas es que están los chicos preparándose para las Olimpiadas. Ya hay dos alumnas que van a ir a la Olimpiada de Ciencias Junior en Mendoza la semana que viene. Están rindiendo el intercolegial de química aquí. La semana pasada rindieron la instancia local de física y la rindieron tres alumnos. Un alumno de séptimo de electromecánica y dos alumnos de cuarto de la especialidad electromecánica. Esa es una Olimpiada nueva en la que entramos. Se hicieron las pruebas de conexión para la Olimpiada de Tecnología, que se va a estar rindiendo en septiembre. Ayer rindieron la instancia local los alumnos de séptimo de la especialidad electromecánica, la Olimpiada de Electromecánica. Y van a tener la instancia regional en Buenos Aires, si no me equivoco, 4 y 5 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.